Para los estudiantes que quieran que su trabajo escolar se parezca más como trabajos laborales, el programa Oportunidades Avanzadas ha organizado un catálogo con entrenamientos laborales únicos. Estos entrenamientos brindan oportunidades prácticas, pasantías, aprendizajes y talleres especializados que complementan directamente carreras profesionales. El programa Oportunidades Avanzadas aporta dinero hacia cada curso, lo que puede ayudar a reducir o cubrir totalmente el costo para las familias. Los cursos de entrenamiento laboral responden a la necesidad de mano de obra en Idaho. Probablemente pueden ser la forma más directa hacia los trabajos más solicitados. Estudiantes de séptimo a duodécimo grado hablen con sus consejeros de universidad y carreras sobre sus próximos pasos a seguir.